muy buenos días bienvenidos fortuna divina del día de la transmutación del día del cambio del día del amado arcángel satiel el fuego violeta con los ángeles del espíritu santo hoy tenemos la protección como todos los días del príncipe de las milicias celestiales el amado arcángel miguel quien como dios trazando un círculo de protección alrededor de nosotros y de toda nuestra familia bienvenidos bienvenidos sábado día de él arcángel satiel el fuego violeta fuego del cambio fuego del perdón si el trabajo del perdón que está en nuestro corazón y le voy a pedir el favor de que nos pongamos en oración pidiéndole a nuestra madrecita espiritual que interceda por nosotros y en especial por todos los familiares y amigos que en este momento se encuentran atravesando por un episodio de enfermedad por favor colocar en los comentarios el apellido de la familia y amén 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 es la manera de indicar que estamos de acuerdo con la oración hoy invitamos a la rosa mística la aparición que sucedió en un hospital y cuyo legado es que por favor hagamos oración a la virgencita rosa mística y al arcángel rafael para procurar la sanación de nuestros familiares por favor nos colocamos en moda oración respiramos lenta y profundamente cerramos los ojitos juntamos las manitos en posición de rezo y decimos así en la bendición del padre en la bendición del hijo y en la bendición del espíritu santo o maría rosa mística protégenos de todo mal concédenos la fuerza necesaria para superar esta apariencia de enfermedad que está padeciendo este familiar por favor piensen en el familiar o en el amigo que en este momento está enfermito maría rosa mística por favor intercede por él también intercede por nosotros le pedimos el favor de que intercede por nuestras familias ante nuestro padre celestial para que sane nuestra alma para que sane nuestro cuerpo para que sane nuestro corazón que lo pedimos en el nombre de tu hijo jesús así es así se cumple amén 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 y amén muchas muchas muchísimas pero muchísimas gracias a todos por estar a esta hora de la madrugada haciendo la oración a la rosa mística todos de la mano de los amados ángeles de los arcángeles y de la reina de los ángeles la virgencita maría pues muchas muchísimas gracias bien temprano recibimos el día con oración y también recibimos las bendiciones porque temprano se reparte las bendiciones señor nomo vestido de color violeta como el rayo del día sábado buenos días y viene con el hada de la herradura muy bien hace que viene con la súper suerte señor nomo por favor nos da autorización para entregar los números de república dominicana de r 30 58 61 73 y 89 forman el palé los pueden hacer invertidos para que puedan gritar bingo 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 que rompan banca 30 58 61 73 y 80 muchas muchísimas muchas muchísimas bendiciones para nuestros grandes amigos de república dominicana para doña facunda doña maría para josué señor domo por favor nos da autorización de recibir a blue con aplausos porque blue entrega número el sábado y el lunes sale ganador aries 78 39 blue buenos días muchas muchísimas gracias por traernos esta bendición espero que estos números que van a entregar hoy también salgan bien efectivos y bien rápidamente ganadores aries 78 39 tauro 56 48 géminis 70 33 cáncer 21 09 leo 0 6 0 7 virgo con pachita al final 94 55 otra pachita esta pachita si es importantísima es un 88 al comienzo de doble prosperidad y terminado en 8 está bien interesante el número 88 58 para libra escorpio escorpio 96 96 16 mi número así para mejor signo del zodíaco regido por júpiter sagitario 89 12 capricornio 89 89 número gemelo acuario doble pacha una pacha que tiene que ver con la parte angelical si al comienzo y 55 cambios muchos muchísimos cambios va a tener acuario 11 55 y cerramos el horóscopo de blue con este super numerazo 41 37 y con aplausos me despido de blue por favor allá en la sala la está esperando marie para atenderla como se merece su té bien calientico o agüita de frutos rojos como me gusta a mí muchas muchísimas paradas blue por venir a traernos estas bendiciones con la protección del amado arcángel miguel el día de hoy traemos la autorización del señor novo vestido de violeta y con el ala de la herradura de la herradura como un au de para arriba no hay que colocarle para abajo detrás de la puerta de con de para arriba que sea como una u así es para atraer las buena suerte señor novo por favor autorización para recibir al domito mucha muchísima ya puede bajar señor no hay que le den sus galletitas su cafecito y lo que diga la señorita de la herradura señor no mito felicitaciones hizo tu plata en un doblades en un solo día entregó dos números hace ocho días entregó y esta semana salieron dos números entregados por el no mito pues muchas gracias y aire tenemos un montón de chocolatinas y un montón de monedas porque muy agradecida a las familias de colombia así si vea señor novo así es que nos gusta que entreguen números salgan rápido 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 porque sus seguidores están pero bien si ilusionados con que llegue la bendición y esta semana pues están requete contentos pues muchas gracias señor novo aries 62 73 lo tengo lo tengo toniza bueno listo si él lo hizo 75 21 para tauro géminis 21 16 doble pacha 5544 para cáncer leo 29 73 virgo 73 21 libra 30 23 escorpio escorpio 10 64 sagitario mi número 40 este número me gusta 47 45 47 45 capricornio 96 84 y cerramos el horóscopo del nómito que lo tengo lo tengo lo tengo el número ganador 26 85 para acuario y el número de piscis 7 0 0 3 70 0 3 señor novo muchas gracias por favor baje se toma a no le gusta tomar nada con esos monedas y se va listo ahí tiene su paquetico de monedas de chocolate y unas sí y unas chocolatinas que le dejamos con muchísimo amor porque estamos muy contentos y las familias de colombia más porque así entregando números de cuatro cifras que salgan ganadores pues qué alegría señor novo muchas pero muchísimas 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 gracias con la protección del amado arcángel miguel san miguel arcángel príncipe de las milicias celestiales vencedor del dragón infernal te suplicamos que coloques una cadena de ángeles de dios alrededor de nosotros de nuestra familia para que el enemigo no pueda vernos ni tocarnos ni hacernos ningún daño material o espiritual con el poder de tu escudo protector amado arcángel miguel aparta de nosotros de nuestra familia todos los demonios agregores y seres de oscuridad que vengan con signos de enfermedad de muerte de miseria de deuda de brujería de envidia de egoísmo san miguel arcángel cúbrenos con tu capa ilumínanos con tu luz defiéndenos con tu espada y papá dios nos conceda el milagro desde el cielo y tú san miguel arcángel brindando la protección aquí en la tierra muchas muchísimas gracias amado arcángel miguel para las personas que aún no se han suscrito al canal por favor darle clic 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 ahí al botón de suscribirse y clic 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 a la campanita para que les lleguen las notificaciones de que ya estamos en oración de que ya están los números clic suscribirse clic a la campanita recuerden este vídeo con todas las bendiciones son para que por favor me ayuden a compartirlo para que llegue la bendición a muchas 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 más familias recuerden que un corazón generoso atrae más bendiciones más bendiciones y más bendiciones se les quiere mucho y mucho es mucho un abrazo bendiciones chao chao